Hola chicas y chicos, ¿cómo están? De nuevo yo, después de mil años. El día de hoy ando maquilladilla así, súper natural. ¿Esto por qué? Porque el día de hoy el tutorial no es de maquillaje. Así que ando, pues como ando así en mi casa, ¿no? Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a hacer estos bujitos. Súper bonitos y muy sencillos. Son muy fáciles de hacer, de dibujar. Para que pues ustedes los pongan en cualquier parte de la casa que les agrade. Como en su área de maquillaje o no sé. Entonces les voy a dejar el video de cómo se hace este bujito. Bueno chicas, lo primero que necesitamos es un bujito de madera. Estos los consiguen en mercerías, en las 99, en las de un dólar, etc. También necesitamos muchos plumones. Estos plumones son de pintura, son de pintura acrílica. Y necesitamos un aerosol. Yo escogí este color, es como un grisecito azuloso mate. Y pintura acrílica. Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestro bujito con nuestro aerosol. Recuerden que esto ya les he mostrado cómo se hace. Ya que está listo, como pueden ver aquí. Con un color, yo escogí el color rojito. Vamos a dibujar dos circulitos que van a ser los ojos del búho. Ya nos quedó así, lo marcamos nada más muy poquito. Y ahora con pintura acrílica blanca. Y con un pincelito vamos a rellenar estos círculos. Vamos a irlo poniendo poco a poco. Y a dar las pasadas que se necesiten para que se cubra bien. Así quedaron con una pasada. Vamos a esperar a que se seque y a dar otra. Así nos quedó ya con dos pasadas y esperamos a que se seque. Mientras se seca, con este acrílico amarillo vamos a hacer unas onditas. Y con otro pincelito. Con estas onditas vamos a simular lo que son las plumitas de nuestro búho. Vamos a llenar así todo su pechito. Ya nos quedó así el pecho. Y ahora con acrílica negra vamos a hacer unos circulitos más chiquitos dentro de los círculos blancos. Para seguir formando los ojitos. Ya está un ojito, vamos a hacer el otro. Ya lo tenemos aquí listo con sus dos ojitos. Ahora con este plumón que les digo que es de pintura acrílica vamos a hacerle su naricita o su piquito. Va a ser como si hiciéramos un triangulito primero arriba pero redondeado. Y otro para abajo. Así nos quedó su naricita o su piquito. Y ahora con este plumón en color morado vamos a hacer como si estuviéramos delineando el circulito negro. Ya nos quedó así un ojo, ahora el otro. Ya que están listos nuestros dos ojitos ahora vamos a hacer lo que es la luz de nuestro búho. Le vamos a hacer dos circulitos con este plumón blanco en los ojitos. Para que se vean más vivos. Y vamos a darle luz también a su naricita. Ahora como es una búhita, con este plumón es anaranjado pero más clarito, vamos a hacer un circulito. Y con este rosa vamos a formar los pétalos de nuestra florecita. Ya nos quedó nuestra florecita y nuestros ojitos. Ahora vamos a delinear todo nuestro búho con este plumón negro. Para formar las alitas vamos a seguir el contorno del búho y con este plumón rosita vamos a rellenar las dos alitas. Ya que tenemos así el búhito, ahora en sus patitas, mientras se seca la pintura, en sus patitas con un plumón anaranjado vamos a rellenarlas. Para darles un poco más de profundidad a nuestro adorno. Y como toque final, con el mismo color como salmoncito, vamos a hacerle circulitos en las alas para adornarlas un poco más. Y esto sería lo último. Así nos quedó chicas, para que coloquen este adorno en el área de su casa que ustedes quieran. Espero que les haya gustado. Pues así quedó este búhito chicas, espero que se les haya hecho fácil y que les guste. Y recuerden que si no están suscritos a mi canal, se pueden suscribir aquí a un lado y darle en la campanita para que les aparezcan mis actualizaciones. Entonces nos vemos en el siguiente video. Bye. Por cierto, les presumo mi bicicleta que es mi regalo de cumple adelantado. Ya en unos días cumplo años. Entonces el pato me regaló mi bicicleta con su canatita y con todo su tiling tiling. Para ver. Ahí está su tiling. Nos vemos en el siguiente video. Ahora sí. Bye.